Vamos a conversar ahora con, la habíamos echado de menos, diputada Ana María Bravo Castro, porque, bueno, usted nos trae noticias del Parlamento, ¿no? De hecho, ya, y anuncios como lo que dice aquí también, ¿no? Nuestro generador de caracteres. Primero, ¿cómo está? Muy bien, Luis Alberto. Saludarte, saludar a todas las auditoras y auditoras seguidores, en realidad, y seguidoras de ATV Noticias. Encantada de estar siempre acá. Estuve desaparecida un poco porque el trabajo ha sido, pero intenso, intenso. Nos hemos tenido que quedar en Valparaíso, largas jornadas, pero bien, contenta porque se está haciendo el trabajo, vamos avanzando, y ese es el propósito de estar y de ser diputada, de entregar soluciones a la ciudadanía. Ya, pues, aquí ya le tengo el primer tema, entonces, ¿no? Porque la vi en Megavisión. Ahí la están entrevistando todos los medios a ustedes, ¿eh? Está bien, está bien. Le damos permiso para que se vaya a otros canales también. No hay ningún problema. Mire, aquí está el primer tema, pues, ¿no? Está en pantalla y sería bueno que usted se refiriera. Algo dijo ahí también, ¿no? Aquí no solo estuvo la ministra diciendo que no se extendía el estado de excepción hasta la región de Los Ríos. Estaba todo el mundo interesado en este tema en ascuas porque iba a ser el jueves en la mañana, después del jueves en la tarde. Citaron a medios de comunicación hasta Malalgue y todos pensaban que iba a decretarse, pero no pasó absolutamente nada. Y como usted tiene una doble visión de diputada y además de abogada, ¿no? También creo que sería bueno que se refiriera a este tema. Mira, Luis Alberto, aquí la primera impresión, y la mantengo, es de preocupación. Esperamos que esta haya sido una decisión correcta del gobierno, más allá de este cambio. O sea, porque aquí hubo un cambio brusco de decisión por todos los elementos que tú acabas de poner en la mesa. Pero, en fin, a lo mejor hubo antecedentes que yo desconozco, tengo que ser sincera. Antecedentes que ellos manejan que llevó a esta determinación. A mí lo que siempre me ha preocupado, sí, que el gobierno cumpla con sus compromisos, los compromisos adquiridos por el subsecretario Monsalve, cuando vino ya hace un poco más de tres semanas atrás, después de los últimos acontecimientos, el acontecimiento relacionado con Lanco, con Maffil. Y bueno, ahí hubo una serie de compromisos que se fueron, algunos se fueron cumpliendo en forma más rápida y expedita, y otros no. Destacar que relacionado con los puntos de control, los tres puntos de control y aumento del contingente de carabineros en la región, sí, se cumplió, se dio cumplimiento tal como lo señaló el director de carabineros, el encargado nacional de orden público, que vino a la región, estuvimos con él en una reunión, los distintos actores involucrados en estos temas. ¿Estuvo usted en esa reunión? Sí, estuve en la reunión. ¿Y qué decían ahí? Bueno, manifestaban los gremios su preocupación por los hechos que han sucedido, necesitan tranquilidad para andar en carretera, el gremio de los camioneros, de transporte, de carga, también estaban, había un representante, ¿no es cierto?, de los empresarios, contratistas forestales, porque ellos son los que tienen la maquinaria y tienen mucho, mucho temor, principalmente, ¿sabes cuál era el factor común? Que los gremios, porque eran distintos gremios, de camioneros, transporte y también contratistas, y ellos lo que más les preocupaba era la seguridad e integridad de sus trabajadores y trabajadoras, porque dijo que con la vida y la salud no se puede recuperar, los materiales sí, pero ellos lo que más les angustiaba era todo lo que ha pasado con trabajadores y que se han visto muy afectados aquellos que han sido víctimas de estos hechos de violencia, y bueno, o sea, ahí, frente a eso que hay que activar, ¿no es cierto?, una serie de medidas, se comprometieron a instalar cámaras infrarrojas, con visión nocturna, no se había dado cumplimiento a esto, todavía está en proceso, el problema fue que el subsecretario de Obras Públicas vino y dijo que los pórticos, por ejemplo, los pórticos en que capturan, habrían cámaras que capturan los vehículos y las patentes, no, esto se va a solucionar antes que termine el gobierno, entonces, antes que termine el gobierno, tres años y medio más, así que, bueno, en base a todo eso, es que nosotros consideramos, yo consideraba que a lo mejor era bueno decretar el estado de excepción, mientras se solucionan todos estos temas que uno entiende que hay procesos administrativos, etcétera, etcétera, pero todavía no estaban implementados aquellos medios que le darían mayor monitoreo a las carreteras, a los caminos, a quién se mueve, claro, ¿sabes por qué?, le quiero hacer otra pregunta, ya que esto no está preparado, lo bueno es que usted siempre no le acerquita ninguna pregunta, y eso es lo más importante, ¿sabes qué?, yo no sé si pasó desapercibida una entrevista en la que yo estuve, donde el gobernador Luis Cubertino, el gobernador regional, decía que era narcotráfico y mafia de la madera, un poco despejando de la ecuación, sin decirlo, pero uno lo subentiende, que sea el pueblo o gente representante del pueblo en Mapuche la que está metida en aquello. ¿De eso se habló en la reunión? ¿De quiénes podían estar cometiendo estos hechos? Me gustaría que lo dijera también, si es que se habló de eso. ¿Por qué? Porque después de eso vino, por ejemplo, el atentado a Punucapa, después de esa reunión. Bueno, comentarte que no fue, es el mayor tema, fue el tema del diagnóstico y cómo se puede solucionar, más allá de quiénes, pero también a un tema que todos estamos contestes, como se dice en el derecho, o sea, todos estamos de acuerdo, que vemos que estos hechos no son de las comunidades Mapuche. Acá hay dos temas que se tienen que abordar en forma separada y en paralelo, que son todo el tema de las demandas sociales de las comunidades Mapuche y, por otro lado, el tema de la seguridad, el orden público, con respecto a este tipo de casos, hechos, atentados, que han aceptado, ¿no es cierto?, a pequeños empresarios, que eso es lo peor de todo. O sea, acá hay esos ataques contra las grandes empresas que dicen, no, no es así, aquí han sido pequeños empresarios los afectados. Entonces, fue más allá, eso fue, en lo relacionado a quién es, y yo siempre reafirmo lo siguiente, yo quiero actuar en forma más responsable, porque esto se está investigando y no puedo decir, no, estos fueron ladrones en la madera, narcotraficantes, no puedo decir eso, porque yo no formo parte de la investigación. Bueno, que abogada, por eso aquí usted se pone meticulosa, ¿no?, claro. Sí, exactamente, tengo que ser cuidadosa también. Entonces, pero acá lo que a mí más me interesa es que, por ejemplo, el día viernes vinieron y concurrieron y se reunieron en el peaje de Lanco, gente de la concesionaria, la Ceremi del MOP, el delegado presidencial regional subrogante, fue el gobernador regional también, fue la policía de investigaciones cara, dinero, y se reunieron todos ahí para ver el tema de la implementación de las cámaras, saber dónde están ubicadas. Y bueno, y lo que señalan ellos es que estas cámaras son infrarrojas, antivandálicas, que van a estar a una altura, en postes de 14 metros de altura, o sea, para que no las rompan también. Entonces, con una visión de 360 grados. Entonces, ¿y cuál fue el compromiso? Dar prioridad a los trámites administrativos necesarios para poner a la brevedad en régimen o ya instalarlas y que funcionen estos dispositivos de seguridad. Si esto se retrasara, perdón que la interrumpa, si esto se retrasara, ustedes como parlamentarios también pueden hacer algo ahí, ¿no? ¿Oficiar y todo eso? Exactamente. Bueno, ahora estamos pero súper atentos y no es menor que justo después de que se decretó el Estado, que no iba en estado de excepción y que nosotros tuvimos una reacción más fuerte, por decirlo de cierta forma, inmediatamente se constituyeron en el lugar, se empezaron a dar señales que se van a agilizar los procesos. Así que espero que esto sea así, vamos a estar atentos, el subsecretario Monsalve dijo que iba a venir dentro de esta semana que viene. Acá también nosotros hemos consultado el tema de la implementación del plan Buen Vivir, que es precisamente para apoyar las demandas sociales del pueblo mapuche, de las comunidades y personas mapuche, y también cómo se van a implementar las medidas de reparación para las víctimas de violencia rural. Así que estamos en eso ahora, vamos a estar atentos, uno tiene que ser, mostrar también apoyo, pero no por eso no realizar las críticas correspondientes. Entonces acá el llamado es, primero, a ser más cuidadosos con los anuncios, segundo, a cumplir los compromisos con la mayor celeridad posible, porque así le damos certezas, tranquilidad a la ciudadanía, tranquilidad a los pequeños empresarios, a los gremios del transporte, para que se vean a través de acciones concretas que se está trabajando para lograr y restablecer la tranquilidad en la ciudadanía. Ok, muy bien. Vamos a sacar ya a la ministra Sitches de ahí de pantalla. Sí, mira, si yo tengo una buena relación con la ministra, yo no tengo nada que decir al respecto, todo lo contrario, o sea, nosotros nos vemos en el Congreso todas las semanas, entonces, pero también, o sea, nosotros, imagínate, lo pedimos y lo apoyamos, o sea, más que pedirlo, yo estaba apoyando desde ya una decisión del gobierno. Claro, claro. Yo he apoyado siempre las decisiones del gobierno, entonces, por eso es que yo lo que pido es celeridad en las acciones concretas. Así es, a concretar. Bueno, veo que un tema que le ocupa a usted es la seguridad, sin duda alguna, ¿no? Y, bueno, relacionado con eso, ahí le tengo otro tema, ¿no? Porque usted también se refirió al tema de la seguridad en la comuna de Valdivia, incluso habló acerca de las cámaras, en fin, y si hay algo que hoy día la gente está demandando, y usted lo debe sentir mucho más que nosotros, que estamos, bueno, a lo mejor medio equiparados, porque la gente también a los medios de comunicación se acerca y pide y exige, y a veces cuando uno entrevista, no está muy de acuerdo con quién fue entrevistado o entrevistado, o las preguntas que se hicieron, pasa de todo, ¿no? Sin duda alguna que el tema aquí fundamental hoy día también es la seguridad para las personas, y me gustaría que se refiriera justamente a cómo usted percibe, porque también está en otra vereda, ¿no? Está en la vereda de usuaria, ¿no? De que forma parte de la comunidad en la que vivía la ciudad de Valdivia, y además es parlamentaria, entonces tiene una visión un poco más amplia, o mucho más amplia, siendo alguna, de la seguridad, por ejemplo, en la comuna de Valdivia, y se refirió justamente a aquello hace algunos días. Así es, mira, aquí tenemos que abordar los temas de distintas, dimensiones, desde el gobierno local, y también desde lo que está haciendo el gobierno a nivel nacional. En lo que respecta, por ejemplo, a la delegación presidencial, porque tiene a cargo ella la seguridad, ¿no es cierto?, y también la prevención del delito. Yo estuve con el coordinador de prevención del delito, que trabaja en la delegación, y trabajan con un sistema de monitoreo a través de drones, lo que también, a través de estos drones, se pueden observar, como distintos movimientos en la ciudad, están a una altura, que no son tan invasivas, en lo que respecta a la propiedad, porque uno dice, van a estar mirando todo lo que estoy haciendo en mi casa, no, ellos se enfocan más en las calles, cuando ven algún movimiento de un vehículo medio extraño, pero bueno, eso es una... ¿Pero eso lo están haciendo? ¿Sí? Sí, lo están haciendo. Ah, ya, eso no, no sabía de eso, mire, qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, en mis redes sociales aparece mi visita a la central de monitoreo, que está ahí en la delegación. Bueno, por eso, ya, por esa parte, lo referido al monitoreo, al monitoreo de la seguridad a través de drones, cámaras. Ahora, un tema acá, relacionado con 29 cámaras de televigilancia, que se supone que están a cargo del municipio. Aquí hubo una situación en que la Contraloría, le solicitó y le ordenó a la municipalidad a instruir un sumario administrativo, porque estas 29 cámaras no se encontrarían en funcionamiento. Entonces, con el fin de aclarar toda la problemática que pudo haber surgido por los procedimientos administrativos, retrasos, etcétera, la Contraloría instruyó al municipio para que iniciara. este sumario administrativo. ¿Y por qué? Porque, tal como lo dijo la Contraloría, que se detectó esto de las 29 cámaras de televigilancia, que no se encuentran en funcionamiento, se habrían dejado 28 lugares de alto riesgo sin vigilancia, y por eso se ordenó a adoptar todas las medidas para que entren en operación. Entonces, eso se necesita verificar si fue así. Ajustando, dice, entre comillas, la Contraloría su quehacer a los principios de eficiencia, eficacia y control, evitando que tales situaciones se reiteren. Entonces, ahora lo importante acá es que después de esta investigación se va a aclarar bien lo que ha sucedido. Pero, lamentablemente, situaciones como estas insegurizan a la ciudadanía. Y es por eso que tal como te lo señalé en la pregunta anterior del estado de excepción, la ciudadanía, los vecinos, las vecinas, lo que necesitan es certeza de el trabajo que se está realizando para así sentirse más seguros. ¿Y usted qué experiencia tiene con la gente, el feedback? Porque usted está cada una semana al mes, está en terreno, ¿no? A ver, yo vengo a la región todas las semanas. Tomo el avión para acá los jueves y me devuelvo los domingos. Perfecto. Y aprovecha, pero hay una semana que es distrital, que está aquí no más. Y la tercera semana de cada mes, o sea, perdón, la última semana de cada mes, que a veces es la tercera, es semana distrital en que uno está toda la semana. Perfecto. ¿Y qué le dice la gente? Están preocupados. Están preocupados. Están preocupados por la seguridad. Están preocupados. y se señala siempre que se necesita mayor presencia de carabineros. Bueno, yo por eso también estuve con el jefe sonal general de carabineros, que es el jefe sonal de acá, de la región. tuvimos una conversación y ahí me planteaba una serie de temas porque yo eso me planteaba la inquietud de cómo se puede tener un mayor contingente de carabineros en la calle, velando por precisamente la prevención del delito y la seguridad. ¿Y qué le decían? ¿Y qué le decían? Entonces, yo le, me explicaba una serie de temas técnicos. Por ejemplo, el tema de las comisarías, ¿qué significa instalar una comisaría? es una cantidad de personas que se necesitan viendo temas administrativos que dejarían de estar en la calle. Entonces, por eso que se está viendo desde el Congreso la posibilidad de que exista una normativa que todos los temas administrativos los asuman civiles, personas civiles. Por ejemplo, tomar las declaraciones, hacer las notificaciones, incluso el tema del control de tránsito, también podría ser personal civil. O también complementarse mejor y que cuente con mayores recursos el municipio para que a lo mejor podrían asumir esas funciones, pero obviamente entregando los recursos para que lo puedan hacer. Así es, así es. Entonces, esas son soluciones que se pueden dar para optimizar el recurso que se tiene. Perfecto. Porque sabemos que hay un desincentivo a los jóvenes a incorporarse a carabineros, por razones, o sea, es como toda lógica. Yo creo que una mamá, no creo que le vaya a decir sí, hazlo, qué sé yo, existen aprehensiones, etcétera. Pero, es necesario optimizar el personal de carabineros que existe. Y es así como se puede descomprimir con un mayor apoyo de personal civil, por ejemplo. Ve que es importante que usted venga a conversar con nosotros, porque si nos vamos enterando de cosas también, pues. Y ahora, nos queda un minuto, en un minuto, vamos a tener que hablar de este tema que le preparé también. Esta rebaja de quórum para reformas constitucionales, con este proyecto que fue aprobado en la Cámara, cuéntenos un detalle de eso, por favor. Bueno, es una reforma a la actual constitución, para rebajar de dos tercios, la reforma, rebajar de dos tercios a cuatro sectores. Es decir, que se necesiten 89 votos para poder aprobar reformas y normas interpretativas de la actual constitución. Aclaro, esto es para la constitución actual, ¿ya? Porque nosotros no tenemos una bolita de cristal, y no sabemos ahora si va a ganar el apruebo, que eso espero, o el rechazo. Pero, tenemos que estar preparados para los escenarios que se vengan. Tenemos que ser responsables, y acá lo importante es que una amplia mayoría lo aprobó. Entonces, de esa forma... Eso pasó al Senado, ¿no? Sí. ¿Y qué se huele? No, no, si esto ya estaríamos bien. Está listo, está cocinado. Pero, no diga la palabra cocinado. Sabía, sabía que me iba a decir eso, sí, no se cocinó. Es que sabes lo que pasa, que aquí hay que aclarar un tema a la ciudadanía, Luis Alberto, hay que dejarlo muy claro. Cuando nosotros nos eligen, nosotros debemos discutir los proyectos de ley que se presentan, que se presentan por parte del Ejecutivo, o que se presentan por parte de un grupo de diputados o diputadas o de senadores, si es en primer trámite e ingresa por el Senado. Perfecto. Entonces, ¿cómo discutimos esto? Dime tú, ¿cómo se discute? Conversando. Claro que sí. Llegando a acuerdos, llegando a consensos. Entonces, las personas hablan y dicen cocina, porque se ponen a conversar entre ellos. Bueno, pero si es en nuestro trabajo. Usted conoce lo que significa estar malito, ¿no es cierto? Sí, está bien. Sí, pues el diálogo. Es el diálogo. Bueno, y usted tiene razón, nosotros elegimos a los parlamentarios para eso, tiene toda la razón. Luis Alberto, pero estuvo muy bien que lo dijera, porque así me da la oportunidad de aclararlo. Así es. Y es así, como por ejemplo, se conversan estos temas, el de la rebaja de los quórums, el tema de los acuerdos que se han llegado, para en caso de que se apruebe la Constitución, reformar, o sea, realizar adecuaciones, ajustes de interpretación, y modificar algunas normas que no le dan certeza a la ciudadanía, seamos sinceros. Así es. Existe un consenso y un acuerdo. Y lo bueno de todo esto es que hay algunas de estas propuestas de modificación que tanto para los que aprueban, para después poder dar la posibilidad de hacer estos ajustes, estas modificaciones, como los que rechazan, y también están rechazados para reformar, hay temas que coinciden. Entonces, esos temas, si las personas que están por el rechazo, en caso que gane el apruebo, les interesa que aparezcan esos temas en la nueva Constitución, tendríamos que tener consenso para que se aprueben estas modificaciones. Así que ahí hay que estar atento con la coherencia que puede existir por parte de las y los parlamentarios. ¿Para qué? Para lograr un mejor país. Que esto es lo que soñamos. Un Estado social democrático de derechos. Y eso es lo básico que se estaría estableciendo en la Constitución. Y eso también por gente que está por el rechazo. Hay grupos que están por el rechazo, pero también reconocen eso. Entonces, ahora es importante estar atentos a lo que va a suceder después del 4 de septiembre, porque se viene una tremenda pega. Aprobándose en la nueva Constitución se vienen más de 140 leyes adecuatorias. Así que el trabajo... De eso podríamos hablar la próxima vez. Muy intenso. Podríamos hablar de eso la próxima vez. Creo que alcanzamos. ¿Alcanzamos a hablar de... Nos toca ahí como 15 días más, claro? ¿O no? No, pues ya no alcanzamos a hablar de eso. Bueno, hablaremos en su momento. Le quiero dar las gracias, diputada Ana María Castro... Bravo Castro, perdón. y por supuesto que apreciamos su tiempo y de explicarnos un poquito más en profundidad lo que está pasando con temas que son de plena actualidad. Así que muchas gracias y nos juntaremos en unos 15 días más. Muy bien, Luis Alberto. Ahí nos estaremos viendo y comentando las novedades. Y cómo vamos a... Precisamente podemos tener también buenas noticias respecto de temas que hemos estado hablando el día de hoy. Así que esperemos que sean buenas noticias, que hayan avances del gobierno en materia de estos compromisos adquiridos con la región de Los Ríos para lograr que nuestra ciudadanía, nuestros habitantes de la región, vivan con mayor tranquilidad. Estamos presentando ATV Noticias.